Tras los positivos resultados reportados el trimestre pasado, el sector bancario está dentro de los favoritas de los inversionistas. ¿Por qué acción a apostar? Nos encontramos con Jonas Preler en esta edición de Trading Diario para que nos cuente por cuál. ¿Cómo estás Jonas? Buenas tardes, Ana. Bueno, hoy día vamos a hablar de Goldman Sachs porque tal como decías tú, los últimos resultados de empresas en Estados Unidos fueron bastante positivos para el sector bancario. De hecho, en este mismo espacio lo comentamos que hay en estado incluso entre un 10 y un 15% sobre las proyecciones del mercado que ya de por sí eran optimistas. Entonces, particularmente la acción de Goldman Sachs se ha visto bastante favorecida. Hoy día está operando en un precio máximo de cerca de 30 meses. Están cerca de 168, 170 dólares la acción y eso se configura una oportunidad de trading bastante interesante. ¿Por qué? Porque según el análisis de GKFX, hoy día se está avanzando en torno a 167 9 y eso constituye como la principal resistencia que está teniendo la acción. O sea, una vez que pueda romper este precio, digamos, lo que sería apostar es que se consolidara el alza y pudieran haber atractivas oportunidades de ganancia en ese sentido. Y el análisis de GKFX, como te decía, es apostar, tomar posiciones en el minuto que la acción rompa esta resistencia. Es decir, cierre 168 para apostar en un primer objetivo de 175 dólares y un segundo objetivo de 185 dólares. Esto te da una rentabilidad estimada. Si tú tomas la posición en 168 y vende 185, te da una rentabilidad estimada en torno de un 10% para esta inversión. Ahora, en el caso de que vemos que hay un cambio de tendencia, que la acción está tendiendo hacia abajo, el stop loss lo están fijando en 161 dólares la acción. ¿Y en el largo plazo cómo se ve? En el largo plazo, Goldman Sachs sigue estando bastante bien recomendada. Pese que hoy día la acción en el promedio de las recomendaciones se está transando en torno a su precio objetivo, si uno solo considera las recomendaciones de la última semana, que son más reales, digamos, porque ya están incorporando los resultados, tiene un precio objetivo de en torno a 187 dólares la acción. Esto en el largo plazo, a 12 meses de plazo, digamos. Entonces, si nosotros tomamos posición en el precio de hoy día, que es 168, y apostamos en largo plazo a 187, eso te da un upsell potencial de un 12%. Así que Goldman Sachs es una acción que está bastante redactiva y una acción que está siendo bastante favorita para los inversionistas. Muy bien, Jonas. Muchas gracias por este trading. De nada, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente aquí en Trading Diario. Que tengan muy buenos días.